Luego de haber realizado la primera etapa para acceder a la educación superior, es momento de la inscripción. Ingresa a www.registrounicoedusub.gov.es y da clic en el botón rojo de inscripción. Inmediatamente se te despliega el cuadro para registro de usuario. Digita tu número de cédula, contraseña e iniciar sesión. Ahora, en la pantalla de inscripción, se te despliega el listado de universidades y escuelas politécnicas con proceso asistido por parte de la Ceneci. Verifica el listado y selecciona Universidad Estatal Amazónica. En la esquina superior izquierda, marca Proceso y da clic en Inscripción. Verifica tu información personal y da clic en Cargar archivo. Enseguida, aparecerá un recuadro en el que te indican las instrucciones para subir tu foto de perfil. Selecciona el archivo .jpg y da clic en Guardar. Ahora puedes revisar el listado de universidades y escuelas politécnicas con proceso asistido. Escoge el logotipo de la OEA y luego de leer la ventanilla de confirmación, marca Sí. Finalmente, aparecerá tu formulario con la confirmación de la inscripción. Revísala, imprímela o guarda el archivo digital. ¡Listo! Has finalizado con éxito tu proceso de inscripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!